hola mi gente bienvenidos a nuestro canal ANAFX yo soy Alina y yo soy Andrés y hoy les vamos a enseñar a hacer un prostético de corte de mano o cualquier parte del cuerpo con latex vamos a utilizar latex esa es una de las marcas que utilizamos pero hay muchas y también voy a utilizar pintura acrílica para mezclar los colores y los puedes encontrar en tu local art supply store o por internet entonces si les gusta el tutorial sigan viendo y comenten algún comentario en down below comenten algún comentario en la parte de la below en la below comenten comentarios comenten comentarios sigan diciendo disparate vamos para arriba suban para abajo sube para arriba lo primero que vamos a hacer es aplicar capas delgadas de latex en la piel hago esto cinco a seis veces y para agilizar el proceso utilizo la secadora de cabello en temperatura fría lo utilizamos en temperatura fría porque en temperatura caliente le pueden hacer daño a la persona el latex tiene amonia y la amonia con el caliente del blower puede no puede va a crear una reacción en la piel y la vas a quemar y lo bueno del latex es que tú puedes ver cuando se seca una capa se pone muy clara y saben que está seco porque se pone transparente si quieren cambiarle el color del latex agreguenle acrílico eso ayuda a que cambie el color de la piel lo primero que van a usar después de tener su latex van a poner un poco de polvo para que el latex no se pegue a la piel porque si lo dejan sin polvo el latex se va a volver a pegar y se les daña el proceso y repiten ese proceso cada vez que abran el latex porque si lo dejan así se va a pegar y después con una tijerita muy pequeña no vayan a utilizar una tijera grande de ropa que utilice ahí corten el latex para crear su cortada no utilicen algo muy grande porque entonces se les va a dañar y pueden herir al actor es mejor usar una tijera que sea finita porque se le va a ser mucho más fácil poder cortar y cada vez que abran el latex pónganle polvo para que no se pegue a la piel y se les daña el proceso así que van a cortar un poquito y meterla en polvo ahí adentro cortar un poquito y meterla en polvo porque si no se vuelve y se pega siguen utilizando polvo para expander el latex y crear la textura que ustedes quieren cuando tengan la cortada que ustedes quieran síganle añadiendole polvo para que no se siga pegando y yo utilizo pinceles muy delgados para que me dé más flexibilidad al trabajar sí entonces él está despegando poco a poco para hacer la herida más grande eso está despegando despegando pero siempre con polvo después de que ya tengan este resultado vamos a pintar me gusta añadir colores claros a oscuros y también me gusta mezclarlo con un poquito de latex y acrílico siempre comiencen a pintar de claro a oscuro que se tiene más flexibilidad si ustedes hacen un error los tonos que me gusta utilizar son de rosa un color rojizo y un color más oscuro para estar creando mis capas de colores aquí ven que abrí un poco más la cortada para que me diera más espacio de trabajar y ya comienzo a añadir más los colores que quieran cuando comiencen a pintar tengan referencias de cortadas reales para que les ayuden a hacer su trabajo búsquenlas en google en cualquier search engine para que vean como es una cosa real y después lo pueden hacer en su prostético es para que puedan imitar eso los colores que tiene la forma y también eso determina si es algo viejo o una cortadura nueva infectada lo que sea el moretón cuanto es todo eso cuando también pinto me gusta utilizar vaselina especialmente en cortadas porque ayuda a que la pintura se vea más más viva con más color y como es acrílico permite que no se seque tan ligero porque la pintura acrílica se va a secar en un minuto si bien rápido bien rápido si le añades un poquito de vaselina te va a extender el tiempo en que lo puedas usar pues porque no se va a secar por la vaselina sigan pintando su prostético con colores que asimilen cortadas me gusta utilizar brochas muy delgadas para que me ayuden con los detalles eso les ayuda a tener control de su trabajo me gusta también añadir amarillo para que se vea un poco carnoso y con la ayuda de vaselina también sigan pintando para que el color se vea más fresco y no se vea tan tan seco y sigan haciendo su diseño ya cuando terminen con el color del prostético lo último que le hacen es añadir un poco de sangre no mucho para que no se les quite todo el detalle que ya han hecho muy controlado y no sé si el look quiere que sea muy violento con mucha sangre entonces ahí si rellenlo por todas partes pero si no es lo menos para mí se ve mejor si porque recuerdas mientras más sangre le van a añadir menos detalle van a ver se le va a ir el detalle de la pintura o de la vaselina que le echaron así que en verdad no hay punto en echarle tanta sangre porque se va a desaparecer todo el detalle si se les riega un poquitico lo pueden limpiar o a no ser que sea el look que quieren y listo ya el prostético está ready para que la gente lo vea lo único que hay que hacer es quitar el prostético remover el prostético es lo más fácil ustedes cogen con sus dedos pueden despegarlo de la piel eso se quita muy ligero si utilizan un pañito eso se les quita inmediatamente a menos que hayan puesto el látex en un sitio en la piel que tenga mucho pelo no lo arranquen porque le va a doler a la persona le van a jalar los pelitos le van a hacer un bikini wax ahí por favor no hagan eso en vez de arrancárselo lo que van a hacer es la herida con el látex lo van a poner debajo de agua tibia y esperar 30 segundos y el látex se va a empezar a suavizar y así se lo pueden sacar ok chicos espero que les haya gustado este tutorial suscríbanse en cualquier comentario déjenos ahí lo respondemos cuando tengamos tiempo cuando nos dé la gana mentiras no ojalá que les haya gustado este tutorial y nos vemos a la próxima gracias bye